Música Veamos la caricatura animada y comentada de P.X. Molina, el caricaturista de Confidencial, ganador del premio Cabot de la Universidad de Colombia. Hola gente, hoy es 17 de julio. Desde 1979 se le denominó a este día el día de la alegría, porque fue el día en que Somoza, el dictador de aquel entonces, abandonó Nicaragua junto a su núcleo cercano de mafiosos en un avión. ¿Quién diría que 40 años después íbamos a estar esperando otro día de la alegría? ¿Cómo fue que volvimos a caer en el error de las dictaduras? Análisis sobra. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero si nos ponemos pinches con las palabras, podemos resumirlo en que la culpa fue de la falta de educación, la falta de memoria, el culto al guerrerismo y la falta de involucramiento como pueblo en el manejo del país. Es decir, haber dejado una vez más todo en manos de unos pocos, ya sea por comodidad, ignorancia, araganería o ya de plano pura estupidez. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y chau. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. 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 Gracias.